Señorita Lucía Barista. Gracias a ustedes, su amiga. Es mi corriente, mi compañero. Mi compañero es Gabo. Se llama Gabo, pero le dicen Gabriel. Está aquí mi compadre, mi hermano Mario Anaya. Gracias. Estuve acompañada, pero quien me ha regañado mucho por la mala adaptación que se hizo de Gabriel Rojo, pero eso me cuesta mucho su crítica, es el doctor José Luis Flores López, que es doctor en la Universidad Estatal de Moscú. Está en desacuerdo, pero le gusta más o menos el resultado. Con él no pudo venir, pero él es Luis Flores López. Estaba en otras funciones, pero hoy no nos puede acompañar. Diseñó la camisa de fuerza y facilitó así su reproducción. Gracias a nuestra productora, es el productor, quien echó a perder un saco de mi papá para el loco cuando se hace rey, es Susana Zavala Solís, a quien muchos aquí conocen. También quiero mencionar que en la Casa de Punto de la Cerrilla hay mucha gente valiosa y importante. Gracias. 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 Gracias.